Música Nuestros profesores se capacitan en el manejo de las TIC. Felicitaciones. Es muy importante la jornada que se debe implementar del 25 al 29, ya que nos permite instruirnos un poco más acerca o conocer un poco más acerca de lo que son las TIC. Vamos a adquirir herramientas de cómo trabajar o el quehacer pedagógico a través de la tecnología. Felicitaciones a los docentes que continúan aprendiendo. Nuestros estudiantes cada día se interesan más por esta clase de tecnología, por esta clase de herramientas. Entonces nosotros como docentes debemos también de capacitarnos, de ser creativos, de llevar estas herramientas innovadoras al aula de clase. Y en la manera en que nosotros mejoremos nuestras prácticas pedagógicas a través de la TIC va a ser mucho mejor para ellos. Nuestros profesores se capacitan en el manejo de las TIC. Felicitaciones. Música Nos exigen estar a la paz con el modernismo. Por eso nosotros como educadores, que somos los que llevamos ese mensaje, somos los que estamos ahí con los alumnos, debemos estar empapados de todos estos adelante para poder ayudarles a ellos y ser esos formadores y esos guiadores que ellos necesitan. Profesor, gracias por seguir capacitándote para enseñarme a manejar todas estas herramientas que son importantes para mi educación. Te quiero mucho. Música Música